¡Hola a todos! Soy Stick y bienvenidos aquí a mi canal secundario. Hoy sigo estando en Estados Unidos y es un vídeo también muy especial para mí porque tiene bastante historia, no sólo por lo que vais a ver en el vídeo, por lo que estáis viendo en el título, sino porque yo aquí estuve ya hace dos años, grabé un pedazo de vídeo, pero ese vídeo hizo así y desapareció, porque fui un poquito cortito, formateé lo que no tenía que formatear y perdí un vídeo bastante chulo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que yo estuve trabajando en McDonald's hace bastante tiempo antes de dedicarme a tope con YouTube y voy compaginando. Entonces para mí, venir al McDonald's más antiguo, que aún sigue operativo, era algo bastante interesante, no sólo por curiosidad propia, sino por la historia que tiene esto. Así que hemos vuelto para grabar ese vídeo y quitarme la espinita de poder tener en YouTube un vídeo que mucha gente ha grabado, pero bueno, no han grabado habiendo trabajado en McDonald's, como yo. Así que tengo yo la ventaja. Es más, se va a llamar Trabajador Visita el McDonald's más antiguo del mundo. Encargado, porque yo fui encargado de McDonald's, Luisito Merreta a comer McDonald's. Bueno, de hecho, vamos a ver cómo es el McDonald's más antiguo, aún operativo en este mundo. Familia, justo me iba a entrenar y quiero recordarte que te tomes tu creatina diaria, porque ya sabéis que trabajo con Procis y una forma de apoyarme es utilizar mi código STIC para hacer tus compras en Procis y aparte te lleva un regalito. Cada dos semanas o tres semanas me han cambiado. Los regalitos de ahora son estos que tiene aquí. Así que no dudéis en comprar en Procis. Si tenéis que comprar algún suplemento, proteína, ropa, creatina, vitaminas, apóyame utilizando el código de STIC en Procis para 10 proyectos de descuento. Los regalitos. Una vez dicho todo esto, me tomo mi creatina, me voy a entrenar y hacer hambre para poder grabar más, mantenerme sano y compartir muchos más momentos aquí en el canal. Una cosa muy importante es que este McDonald's, al ser el más antiguo que aún sigue operativo, aún conserva lo que es el letrero original que es ese arriba. La mascota arriba es la que era en su día la mascota principal y no el Ronald McDonald. Era esa, pero con los tiempos fue cambiando hasta que convirtió en un payaso, como yo, pero con gracia. Y también deciros que este McDonald's no es realmente el más antiguo. El más antiguo está en otra ubicación, pero cerró. Este es el que sigue aún operativo. El que cerró se convirtió en un museo, pero este me hace ilusión porque es que todavía se sigue utilizando como para comer normal. Y dato curioso, número 2, es que también tiene su museo que vamos a ver ahora dentro y vais a flipar. Aquí cuenta un poco la historia y dice, este es el McDonald's más antiguo, el restaurante McDonald's más antiguo del mundo. El original abrió en 1953 y la hamburguesa costaba 15 centavos. O sea, 15 centavos de dólar. Esos son unos 18 céntimos más o menos. O sea, tiradísimo. Una relación patata, 12 centavos. El muñeco se llama Speedy. Porque era como que era muy rápido, pues el pasaje se llamaba Speedy. Bueno, luego te cuentas que Ray Kroc fue el que hizo lo que es la franquicia de McDonald's. Y lo que te hacía resumen un poquito principal, pero lo chulo es verte la película, bueno, el documental película del fundador. Aunque bueno, al final la gente no sé si realmente tenía razón por parte del franquiciado de Ray o los hermanos. Porque hubo como un debate de si le estafó, no le estafó. Ahí están las cosillas. Si sabéis muchas historias podéis comentar vuestra opinión. Y si no, ver la película del fundador y ver más o menos lo que se narró en ese tramo filmórico y causualmente atravidor. Y aquí está lo importante, lo que a mí me llena de orgullo y satisfacción poder por una vez enseñaros en este vídeo, espero no formatearlo, y es el museo de McDonald's. ¡Pasa! Ahí tenemos parte de su historia. Esta es la carta que le escribió Richard, uno de los hermanos, al Ray Kroen, ese, un burafato. Yo en plan, estuve muy decepcionado y con problemas médicos, el cuanto, el otro. Esto fue los problemas que hubo entre ellos, porque cuando vino Ray Kroen a franquiciarlo, los hermanos como se sintieron un poco que están invadiendo lo que es su negocio, que quieren hacer lo familiar y es que quieren hacer muchas cosas. Una boya bastante gorda. Aquí tenemos un rollo un poco las imágenes de este local. Esto fue en 2009, un poco así. Creo que son cosas que aparecían en fragmentos de periódico. Y esto es lo importante. Esta es supuestamente la máquina original de batidos que Ray Kroen vino aquí a interesarse, porque este era de los pocos sitios que compraron más de una y dijo, hostia, ¿qué restaurante me está comprando más de una cuando esto hacía 4 batidos? O sea, creo que le compraron como 7 y dijeron, ¿qué está pasando en este restaurante? O sea, tengo que ir a verlo. Y al llegar, dijo, hostia, qué cosa más curiosa. Estaban vendiendo hamburguesas muy rápido. Y eso fue lo que le interesó. Ahí tenemos a Ray Kroen, que fue el que hizo que triunfase o que empeorase, no sé. Según la versión de los hermanos, le robaron el negocio. Según él, lo potenció. Esto era la cadena de montaje de McDonald's en su tiempo. Esa fue la cadena de montaje que hicieron los hermanos, Mac y no sé quién. No me acuerdo cómo se llama el otro. ¿Richard fue ese? No me acuerdo, lo ponemos aquí, los hermanos tal. Los hermanos McDonald's, podamos decirlo. Que era la cadena de montaje, cada persona hacía un trabajo y hacían que su eficiencia sumase muchísimos puntos y te sacaban una hamburguesa en un minuto. Eso fue lo que ellos originaron, la rapidez y la limpieza. Aquí está toda la cronología, cuando nacieron, no sé cuánto, el primer McDonald's. Esto es muy interesante leerlo detenidamente porque es bastante curioso. Luego aquí tenemos el Ronald McDonald's, que pasó de Speedy a Ronald McDonald's, el payaso. Luego por aquí otra mascota, que esto creo que fue del 86, puede ser, año 1986. Esta mascota apareció y desapareció, no sé por qué. Era como que McDonald's empezó a sacar mascota. Pues también, aparte de Ronald McDonald's, también fue un monstruo rosa. O no, un monstruito morado también. Un ladrón, el ladrón de... Es que como que hacía dibujito para un niño, pero luego como que fueron desapareciendo. Estos son los logos, como hemos dicho. Este es Speedy. Luego Speedy se convirtió en una especie de camarero, por así decirlo. Luego los logos de McDonald's, que fue al final siendo casi lo mismo. En principio, el logo esto significaba los arcos amarillos que podéis haber visto en lo que es la fachada. Y luego pues a partir de 1970... No, 1938, vino un tío y dijo, McDonald's, vamos a poner el nombre. Mira, aquí está. Justo lo estoy diciendo. Este es el logo principal, que eran los arcos. Y luego los arcos se convirtieron en la M de McDonald's. Mira, esta es la persona que estoy diciendo, el ladrón, este. No sé por qué, pero hicieron como un ladrón. Hacían como unas animaciones. Y esta era la que robaban las hamburguesas. Y Ronald McDonald tenía que ir a por él. El pobre tío, de verdad. Vale, esto me lo acabo de inventar, pero también increíble. Pues esta carta se la escribió al vicepresidente regional de McDonald's Corporation. Rollo dándole la gracia en 1926 por el proyecto que estaban haciendo. Le había abierto más de 100, porque al final ellos vendieron parte de su negocio. Le era como una carta de gracias por lo que está haciendo por McDonald's. Además que dice que Speedy estará contento de lo que se está convirtiendo. Es como haciendo un guiño a la mascota principal, que fue el inicio de McDonald's. Todo lo que me he dicho antes, me lo he sacado de aquí. Pero lo habéis creído, seguro mucho. Ya tenemos aquí lo que nunca jamás en mi vida he probado. Un dato curioso, para ser lo más diferente además. Yo cuando trabajaba en McDonald's, comía en McDonald's. No siempre, la verdad que entrenaba duro. Cuando trabajaba, salía corriendo para el gimnasio, porque a veces que salía rollo a las 9 de la noche y cerraba a las 11. Tenía 2 horas para entrenar, entonces me llevaba mi arrocito. Y yo lo que hacía era la carne de cuarto de libra, me la hacía a la plancha, y luego me la panía en el arroz. Entonces me agarraba un poquito de proteína. Truquitos, truquitos. ¿Hacías unas más con el cuarto de libra? Bueno, se podría hacer, ¿eh? Se podría hacer, porque llevaba bien de grasa. Y es carne 100%, eso sí que lo puedo decir. La parte de la vaca, no sé, pero es carne 100%. Tenemos aquí nuestra bebida, que utilizan plástico. Plástico, pero total. No sé si eso es bueno o malo. Y luego, por aquí, servietas. Y... ¿Ha crujido así ya no? Esto es muy antiguo. ¿Ha crujido esto? Te lo juro que está crujiendo muchísimo, ¿eh? No sé si puedo captar en el audio. Patatuelas. Salen a patatas normales. Y luego, la hamburguesa con menos cariño, que me voy a comer en todo Estados Unidos. Esta hamburguesa costaba antes 15 centavos. Y ahora cuesta ya uno con algo, ¿no? Más o menos. Vamos a verla en su interior. Ahí está bien colocada. El pan, su cebollita, el pepinillo derrapado, ketchup, mostaza, la carne super hecha, y la cebollita abajo. Pan tostadito. Y esto sería una buena smash burger. ¿Veis? Con su costrita, el pan de papa. Vamos a pegarle un bocado. Bueno. Eh, eh, eh. Mira, mira. Así que caí. Bueno. Era vida. Y por aquí tenemos... No se me da cierto. Pero por ahí, aquí soy iléxico. Vamos a ver el Big Mac. A ver cómo lo han puesto, que me hace ilusión. El Big Mac, como todo el mundo sabe, o como aquí se dice, Big Mac, lleva salsa, cebolla, pepinillo, lechuga, queso, carne y mucho amor. Sí, yo lo que sí veo es como la carne muy oscura, ¿no? ¿No ve la carne como súper oscura? Bueno, cebollita, pan, su pepinillo, salsa, lechuga, otra carne, su queso, otro pepinillo. Se le ha colado un pepinillo por ahí, ¿no? Son dos pepinillos, no tres, me parece. Y aquí estaría el queso súper derretido. Pero bueno, al final me hace gracia que la gente sabe a lo que va a McDonald's. No vas a comerte la hamburguesa de la foto. Pero bueno, aquí está la hamburguesa icónica de McDonald's, el Big Mac, lo que hizo que triunfase a tope un bocado de historia, por así decirlo, dándole importancia a lo que no diría importante ya, ¿eh? Pero bueno. ¿Verdad? Sinceramente, prefiero mil veces la McFly de Smash Hero. Es poca broma, o sea, yo con hambre me la como. Pero ahora que le he pegado el bocado, se nota mucho la diferencia de la McFly de Smash Hero. No, pero sí, que ya ha mucho pan. La carne es que no tiene casi ni sabor, de verdad, o sea, vosotros en casa no la veis más negra de la cuenta. Está como muy seca, ¿no? No sabe mal, o sea, bueno, sabe que un poquito quema. ¿Cómo se han pasado? Creo que sí. Pero bueno, aquí estamos. comiendo en el McDonald's más antiguo a un operativo. Si tenéis curiosidad de cómo era, cómo funcionaba, si seguía abierto, qué había en su interior, pues aquí lo tienes. Vídeo bastante curioso. A mí me hace mucha ilusión. Ya sabéis que para mí McDonald's fue muchas cosas en mi vida. No porque fuésemos una pareja de relación ni nada, sino porque tuve mucha... Bueno, es que fue el inicio casi de todo, ¿no? Entonces, para mí significa muchísimo. El que estuviese aquí la primera vez significó mucho. La segunda vez también. Nunca dejará de serlo. Para mí McDonald's fue mi segunda casa en su día. No es que me haya pagado. Es más, me hicieron trabajar muchísimo. Hijo de la bandida, me hiciste sufrir mucho, ¿eh? Vídeo muy emotivo para mí porque estoy en un sitio que para mí significó mucho y significa a día de hoy. Y espero que os hayáis entendido de lo importante y sobre todo que le deis un buen like y os suscribáis si no estáis suscritos. Nos vemos en el siguiente vídeo por los viajes de este boquerón en Estados Unidos. Va por vosotros. ¡Nada! Puedes hacer see you later, alligator. No voy a decir más. No. No, porque te estás riendo de mí. Yo sé que no tiene gracia y tú quieres que la gente luego te diga no, no voy a decir más. Venga, dilo. See you later, alligator. Qué brincao. ¿Qué brincao.